¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hay asesinos que atacan en medio de la noche y saben ocultar sus rastros, pero la policía siempre estará allí investigando y nunca se rendirá hasta encontrar a criminales que piensan que es hora de matar. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. En este episodio se cambiaron algunos nombres. En las laderas de las montañas Catskill yace el pueblo de Woodsboro, Nueva York. Con menos de 1.300 habitantes, es un refugio tranquilo a solo dos horas de la gran ciudad. El 27 de agosto de 1999, la estación de policía de Woodsboro recibió una llamada. La persona llamó fuera del estado. Oficial Martínez. Sí, yo... La llamada vino de Tony Valentine en Lutz, Florida. Dijo que estaba preocupada por su hermana Tammy Curran. Ella suele llamarme una vez a la semana. Valentine no había podido comunicarse con su hermana en dos meses, lo que era inusual. Sí, primero iré a la casa y luego la llamaré. Para ella, algo estaba malo. Bien, gracias. Adiós. Hola, John. ¿Qué tal? Hola, Miguel. ¿Todo bien? Bien, tengo que contarte algo. Acabo de hablar con él. Le dijo al investigador John Jones que Tony Valentine habló por última vez con su hermana el 27 de junio. Estaba preocupada porque no había hablado con su hermana, así que denunció la desaparición de ella en ese momento y nos pidió que viéramos si ella estaba bien. Los investigadores abrieron un caso de personas desaparecidas y fueron al hogar de los Curran para ver si podían encontrar a Tammy o a su esposo. Era posible que Tammy simplemente no respondiera a las llamadas de su hermana. En la casa se encuentran con el esposo de Tammy, Hulk Curran. Quiero hablarle sobre... Les hablaron sobre la llamada de su cuñada y él aceptó hablar con ellos. Dijo que Tammy lo había dejado. Hulk Curran me dijo que él y su esposa tuvieron algunos problemas maritales. Explicó que a Tammy le gustaban las fiestas. Él le daba dinero a menudo para que saliera. Y llegó un momento en el que no quiso estar más con Hulk. Él nos dijo que no le dio más dinero y ella se enfadó. ¿Qué? Dijo que el 27 de junio discutieron sobre sus problemas con la bebida y drogas y él salió de la casa para calmarse. ¡Dos y dos cincuenta dólares, por favor! Estuvo afuera por varias horas y... Cuando regresó, Tammy lo esperaba en la cocina con las maletas ya listas. ¡Tam! ¡Tam! En ese momento, ella se marchó de la casa en un auto pequeño que él solo pudo describir como pequeño y rojo. Desde entonces no habló más con ella. No vio quién manejaba el auto. Dijo que no era la primera vez, pero en esta ocasión él supo que no volvería. De verdad no espero que vuelva. Para Hall, su matrimonio estaba acabado. Gracias. Como Tammy era adulta, tenía todo el derecho en desaparecer. Pero teníamos que encontrarla ya que teníamos un caso de desaparición. Aunque no tenía ninguna autoridad como oficial de policía para ir a su casa y hablar con alguien, era mi responsabilidad encontrarla e informar de ello a sus padres o familiares para que no estuvieran preocupados. La policía investigó los antecedentes de Tammy Curran. El investigador Tom Schileppi revisó lo que hallaron. Así es. Hall no tiene historial. Los registros revelaron que en varias ocasiones hubo denuncias de violencia doméstica en el hogar de los Curran. y se determinó que Tammy fue la agresora en todos los incidentes. Eso fue muy inusual. No es el típico escenario de violencia doméstica. Los investigadores descubrieron que Hall tenía una orden de protección en contra de su esposa Tammy. También investigaron los antecedentes de Hall. Estuvo en el ejército, en las fuerzas especiales, pero no tenía registros de violencia. ¿Está bien? Los investigadores contactaron a Tony Valentine para informarle. Hola, Tony. Soy el investigador John Jones. Parecía que Tammy se había marchado por su propia voluntad. A ver si podemos... Tammy llamó a Tony y le dijo que estaba cansada de su vida de casada y que quería dejar a Hall. Tal vez si... Los detectives no querían tener dudas, así que continuaron con la investigación. Bien. Gracias. Adiós. Había que hacer mucho trabajo de campo. Había que investigar para hallar a Tammy. Los oficiales hablaron con los conocidos de Tammy y siguieron hasta el indicio más pequeño. Quería preguntarle sobre Tammy Karen. Solía trabajar aquí y era camarera. Cuando interrogamos a los compañeros de trabajo de Tammy en la cafetería, pudimos averiguar que ella era muy amiga de uno de los cocineros. Todos sabían que los dos eran cercanos. Y meses antes de la desaparición de Tammy, el cocinero se mudó a Canadá. Sí, sí. Le mencionó a varias personas que el cocinero la quería y le había pedido que se fuera con él a Canadá y que ella estaba considerando esa posibilidad. Era un buen indicio, pero nadie sabía a dónde se había ido el cocinero. Con una citación, la policía obtuvo copias de los registros telefónicos de los Karen. Descubren una llamada a un número canadiense en abril de ese año. Los investigadores debían hallar a ese sujeto. Pudimos contactar al cocinero en Canadá. Así descartamos ese indicio. Él dijo que le pidió que fuera con él a Canadá y ella dijo que tal vez, pero al final no lo hizo. La policía repartió panfletos de su desaparición en el área de Woodsboro y en Tampa, lugares a los que Tammy pudo haberse dirigido. Se publicaron artículos, hubo noticias en la televisión y obtuvimos varios indicios, pero por desgracia ninguno resultó. Los investigadores se mantuvieron en contacto con la hermana de Tammy. Cuando las pistas comenzaron a agotarse, le explicamos que con el estilo de vida de Tammy, era muy probable que simplemente se hubiese marchado, dejando atrás todo el pasado. No sé nada sobre eso. Tony insistió en que su hermana la hubiese llamado. No creo que se hubiese ido a Canadá. No creo que ella lo haría. Pero el tiempo pasaba, y mientras más días festivos y cumpleaños y ocasiones especiales se perdía, Tony y yo nos convencimos cada vez más de que algo le había ocurrido a Tammy. Los investigadores creían que a Tammy le pudieron haber sucedido dos cosas. O había caído en problemas de drogas, o peor aún, ya no estaba con vida. Si descubren algo al respecto, avísenme, por favor. Pero el 25 de marzo de 2002, un hombre que manejaba en un área boscosa cerca de Osboro encontró un recipiente de basura. Estaba sellado con plástico, pero estaba roto. Había huesos afuera. El sujeto llamó a la policía. Los oficiales de Nueva York acudieron a la escena. Llamaron a la unidad de identificación forense. El investigador Miles Anthony dirigía ese equipo. Nuestra agencia acudió a la escena en la base de un precipicio al lado oeste de la carretera. Había un recipiente de basura caído del lado que, al parecer, había estado allí por algún tiempo. En la parte de arriba tenía una bolsa de basura asegurada con un cordón verde. Sí, en la parte de arriba. ¿Alguien tiene una escala? Estaba atado con un nudo muy específico. Tenía un nudo elaborado en un extremo al igual que en la parte de atrás. No era un nudo cualquiera. Al parecer, los animales habían roto la bolsa y esparcido lo que contenía. En la escena, observamos los restos de prendas que estaban en el cuerpo. También había un anillo de compromiso. Además, un collar de oro de 50 centímetros con algún tipo de pendiente. Y un reloj, todo parecía de mujer. Había animales en la zona. Habían esparcido los contenidos, dejando un rastro de restos de osamenta que se alejaban del recipiente. Todos los objetos fueron marcados y guardados. Se esperaba que estos ayudaran a identificar el cuerpo. Pero los investigadores empezaban a creer que la búsqueda de tres años de Tammy Caron había terminado. Y que ya era hora de encontrar a su asesino. En 1999, la policía empezó la búsqueda de Tammy Caron, después de que su hermana denunciara su desaparición. Dos años y medio después, en la primavera de 2002, un cuerpo es hallado en los bosques de Woodsboro. Había huesos en un recipiente de basura que estaba asegurado con un nudo inusual. Los investigadores en el caso de Tammy Caron creían que su búsqueda había terminado. Los restos fueron hallados a tres kilómetros de su casa, donde fue vista por última vez. El investigador de la policía de Nueva York, Tom Schileppi. Pensamos que era Tammy. Debido a la cercanía de la residencia de los Karen, los rasgos físicos que pudimos encontrar, como cabello, entre otras cosas, coincidían con su descripción. Pero no estábamos completamente seguros. Nuestro objetivo era identificar esos restos. El recipiente y sus contenidos. Además de la cuerda y el nudo, fueron enviados al Centro de Investigación Forense en Albany. Allí, los analistas trataron de hallar material en los huesos que les permitiese extraer ADN, para compararlo con el de los familiares de Tammy Caron. La asistente del director de ciencias biológicas, Julie Pisicchetti. Cuando solo hay restos de osamentas, el ADN se degrada. Si tenemos huesos y dientes, tendríamos que perforarlos hasta hallar la médula ósea donde se encuentra el ADN. Perforamos los huesos y los dientes y extrajimos una porción de médula que guardamos en un tubo de ensayo y usamos químicos para obtener el ADN. Después de varios intentos, obtienen la médula ósea para crear un perfil de ADN. En este caso, realizamos estadísticas relacionales donde comparamos la conexión de las muestras de los familiares con el perfil que obtuvimos de los restos. Al calcular las estadísticas, obtienen resultados. Descubrimos que eran parientes y que era 25,520 veces más probable que lo fuesen que lo contrario. Para los investigadores, no había duda de que los restos de Tommy Caron habían sido dejados al pie de un precipicio. ¿Están listos? Sí. Uno, dos, tres. Ahora la pregunta era, ¿quién la colocó allí? El forense Miles Anthony se centró en la cuerda verde que ataba la bolsa en el recipiente. Parecía la que usaban los militares, quizás los paracaidistas. El nudo en la cuerda llamó la atención del analista. Parecía ser único, así que mantuvo el nudo en su condición original. La investigadora de policía, Jackie Tamburello, envió fotos de la cuerda y el nudo al ejército estadounidense. Hubo un oficial en West Point que inmediatamente dijo que era un tipo de nudo. El capitán Mark Sheehan del ejército examinó la cuerda. Lo observamos y lo primero que notamos fue que era lo que llamamos una 550, lo que indicaba obviamente que era de origen militar. Segundo, observamos otros detalles como su forma y allí fue cuando notamos el nudo, parecía un nudo haz de guía. Eso indicaba que el asesino fue entrenado profesionalmente. Un extremo estaba chamuscado y había una configuración de nudos que básicamente se trataba de un sistema de tensado. En ese momento pensé que no era algo hecho por un soldado promedio. Obviamente, la persona que hizo esto tenía una amplia formación militar y para mí, o estaba sirviendo en el grupo de operaciones especiales, o tal vez había servido antes allí y ya no estaba. La policía sabía que el esposo de la víctima, Hall Karen, había estado en las fuerzas especiales del ejército. Los investigadores rastrearon la fábrica de la cuerda y descubrieron que solo se enviaba a un número limitado de bases del ejército en momentos específicos. El investigador Tom Skilepi mandó a comparar esos momentos con los registros militares de Hall Karen. Curiosamente, Hall Karen fue asignado a estas bases durante esos períodos y podía obtener esa cuerda. Para ese momento, Hall Karen se había mudado de la casa que compartió con Tammy. Con el permiso del nuevo dueño, los forenses registraron el lugar. No hallaron evidencia adentro, pero en los arbustos de afuera encontraron algo. Oye, Miles, ven aquí un momento. De acuerdo. Creo que hay algo aquí. Encontramos una parte de la cuerda de paracaídas detrás de la casa donde estaban los recipientes de basura. La cuerda parecía ser idéntica a la que hallamos en la escena. Enviaron la cuerda que estaba en la residencia y la que habían hallado en el cuerpo al Centro de Investigación del Ejército en Natick, Massachusetts. El tecnólogo en textiles analizó ambas cuerdas. Dijo que tenían un desgaste similar. Ambas tenían cuatro hebras, dos amarillas, una verde y otra blanca, que completaban una pieza del filamento. El tecnólogo también dijo que los extremos de ambas cuerdas habían sido quemados. Tenían características de contorsión y de quemado idénticas. Era posible que hubiesen sido parte de una sola cuerda, aunque no podía asegurarlo. Los investigadores ahora esperaban hallar pistas en el recipiente que los llevaran hasta el asesino. El forense Miles Anthony no pudo hallar huellas en el exterior del recipiente. Pero notó algo que el asesino quizás pasó por alto. En un lado del bote de basura había un adhesivo con el nombre de la compañía sanitaria que recogía esa basura. Detrás de la etiqueta hay un adhesivo. La persona que hubiese colocado la etiqueta pudo haber dejado una huella en el adhesivo mientras lo hacía. En el adhesivo había una huella visible. La policía tenía copias de las huellas de Hal Karen de cuando estaba en el ejército. Debían averiguar si la huella del esposo de Tammy coincidía con la encontrada en el bote de basura donde se hallaron sus huesos. Si ese era el caso, entonces los detectives estarían más cerca de atrapar al asesino. En 2002, en Woodsboro, Nueva York, los investigadores hallaron un recipiente de basura con los restos de Tammy Karen, quien estuvo desaparecida por tres años. Una huella fue encontrada en una etiqueta en un extremo del recipiente. Los investigadores creían que si identificaban la huella, identificarían al asesino. El forense Miles Anthony comparó la huella con la de Hal Karen, el esposo de Tammy. Pude comparar ambas huellas y descubrí que la huella que conseguí en el adhesivo concordaba con la huella del sujeto. Resultó positivo. La huella pertenecía a Hal Karen. El fiscal de distrito, Stephen Lundgen, tenía lo suficiente para obtener una orden de arresto. Este caso fue resuelto gracias a la evidencia forense y los diferentes análisis. Las huellas dactilares, los análisis de fibras y los análisis de ADN. Arrestarían al sospechoso cuando no estuviese en su hogar en caso de que tuviese armas adentro. Sabían que el ex-soldado estaba entrenado para matar y querían evitar una situación de riesgo. El 6 de agosto de 2002, los oficiales tomaron a Hal Karen bajo custodia sin problemas. En la estación de policía, los investigadores John Jones y Jackie Tamburello interrogan a Karen. Aún no creo que nos esté diciendo la verdad. Lo que le pido es que... Primero dijo que no sabía nada sobre la muerte de su esposa. Cuando lo confrontaron con la evidencia que lo vinculaba al cadáver, cambió su historia. La verdad es que... En su última historia, dijo que regresó a casa y encontró a Tammy Karen en el baño, sentada en el retrete con la cabeza en el lavabo. Parecía que había muerto de una sobredosis. De pie, por favor. Dijo que había cápsulas con crack a su alrededor y no llamó a la policía por temor a ser arrestado por drogas, así que se deshizo del cuerpo. Camine por acá. Los investigadores debían constatar la posibilidad de una sobredosis. Tuvimos mucha suerte en este caso. Logramos encontrar lo que resultó ser su hígado. Ese órgano puede darnos mucha información sobre los químicos en la sangre y pudimos utilizarlo para determinar su estado toxicológico. Los toxicólogos del centro de investigación hallaron pequeños rastros de Ecoline, un derivado de la cocaína. Pero las cantidades indicaban un uso infrecuente de semanas o meses antes de morir. No fue una sobredosis. Voy a comprar víveres. ¿En serio? Los investigadores creen que el 27 de junio de 1999 la pareja discutió como Hal Karen había dicho. ¿Líveres? Estoy harto. Pero durante esa discusión, él la atacó. Probablemente la estranguló. Sabía que tenía que deshacerse del cuerpo. Creyó que podía caber en el recipiente de la basura. Podía cerrarlo con una cuerda de paracaídas y bolsas de basura. La llevó hasta un precipicio a 3 kilómetros de distancia y la arrojó allí. Hal Karen fue hallado culpable de asesinato y recibió de 25 años a perpetua. En Nueva York, los investigadores tuvieron que navegar a través de mentiras y obstáculos para revelar un crimen brutal que al principio no parecía un crimen. Pero en Vermont, las cosas no fueron tan sutiles. El pueblo de Rutland es un lugar situado en un tranquilo valle en el corazón del estado. Es un lugar donde todos se conocen. Y los crímenes violentos son inusuales. Me quedé dormido. El 19 de abril de 1998, Ethel de Maré entró en el motel donde su hija Jane trabajaba y vio que estaba en el suelo sin moverse. No la toques. Parecía que alguien había tratado de quemar a Jane. Jane, Jane, dime algo, por favor. No estaba respirando. El dueño del motel pidió ayuda. El operador de emergencia se envió de inmediato a los oficiales y detectives. Aunque no podía creerlo, la señora de Maré sabía que su hija estaba muerta. Está bien, todo estará bien. La detective Chris Kieffer-Chuffy acudió a la escena. Un incidente extraño, pero no imposible en el área. Diez cuatro homicidios. Sucede. No somos inmunes a ese tipo de crímenes que ocurren en otros lugares. Es solo que no es tan frecuente. Y agradecemos eso. Cuando Kieffer-Chuffy llegó al motel, ya otros investigadores habían acordonado el lugar. Pero este caso no sería como cualquier otro que la detective había visto. La víctima era su amiga. Uh, sígame. Me dijeron que la empleada nocturna fue asesinada y que se llamaba Jane de Maré, a quien conocía. Conocía a Jane desde hace años. ¿Qué fue lo que vio? Los investigadores tomaron las primeras declaraciones sobre el hallazgo del cuerpo. Tenía una. La señora de Maré dijo que se preocupó esa mañana cuando no pudo comunicarse con Jane. Pero habla de marcas en su rostro. Llamó al gerente del motel. ¿No la había visto desde la otra noche? En el pecho. Y luego buscó a Jane. Allí fue cuando descubrió el cuerpo de su hija. En el mostrador, dijo usted. Sí, y ella... El dueño del motel confirmó la historia y dijo que Jane estuvo sola la noche anterior. Todo estaba bien. Así que Jane suele llamarlo al entrar o usted la llama. Los investigadores empezaron a procesar la escena del crimen. Para el sargento Rod Pulsifer fue evidente que alguien había tratado de quemar el cuerpo. Cuando entramos en el lobby, la vimos boca arriba en el suelo. Había recipientes esparcidos a su alrededor que parecían ser químicos que quizás le lanzaron y fueron encendidos. Había un olor terrible debido a los químicos y la carne quemada. A pesar de lo escalofriante de la escena y de que era una víctima conocida, debían concentrarse. Por la parte de atrás. Que empiecen. Sí, asegúrate. Hay que mantenerse en pie. Uno sabe que va a encontrar las respuestas. Solo hay que escuchar lo que dice la evidencia. ¿Así que quieren terminar de fotografiar la escena general? Sí. Empezamos primero con las fotografías. Se fotografía la escena primero. Después de fotografiar la ubicación de la evidencia, empezaron a guardarla. Encontramos unos trozos de papel, panfletos en los que había una palma ensangrentada, y lo que llamamos la parte interdigital de la palma. Esa fue una evidencia muy significativa. De acuerdo, ¿vieron esa mancha de sangre? Al lado del cuerpo había una pequeña mancha de sangre, probablemente de la víctima. Observé que Jane tenía un corte en la nariz. El asesino pudo haberse manchado la mano con su sangre y luego tocado el papel. Probablemente 1.5 metros. Bien, divídelo entre... En caso de que el asesino hubiese dejado más rastros, buscaron huellas en superficies cercanas. Entendido. Este mostrador está lleno de huellas. La detective Kiefer Shoffey recogió las latas de acelerante cerca del cuerpo. Los objetos usados por el conserje, además de una lata de aceite de linaza, limpiador de madera y removedor de pintura. Eran sustancias inflamables, pero no combustibles. Así que el incendio duró poco. En el mostrador, los detectives hallaron evidencia de robo. La caja registradora estaba parcialmente abierta y... La caja registradora estaba abierta. En la oficina de atrás también había unos gabinetes abiertos. Con los recibos, determinaron que faltaban cerca de 500 dólares. Parecía que el fuego no fue la causa de la muerte. Alrededor del cuello de la víctima había marcas que nos indicaron que fue estrangulada. Una autopsia daría las respuestas. La evidencia pudo haberse transferido a los guantes de los investigadores, así que también los enviaron a los forenses para que los analizaran. Uno, dos, tres. La policía de Rotland también necesitaba que la madre de la víctima diese más detalles. A pesar del terror que sufrió esa mañana, la señora de Maré hizo lo posible para responder todas las preguntas. Muy puntual. Llegamos a las once y... La madre de Jane explicó que dejó a su hija allí a las once de la noche. Entró al motel con Jane como siempre hacía. Oh, no puedo quejarme. ¿Ocurrió algo? Cita número tres con Sheila. El otro empleado estaba listo para irse. Dijo que alguien se había quejado del ruido. Algo usual. Fue como cualquier otra noche. Adiós. Nos vemos mañana. Como de costumbre, madre e hija hablaron hasta que la señora de Maré se marchó a las once y treinta. ¿Qué sucedió después? Dijo que no había nada que explicase tan horrible crimen. Contactarla. Creo que fue cerca de... Jane era una persona muy dócil, trabajadora, con una vida simple. No había razón para que algo así le ocurriese a alguien. No había otra razón aparte del... dinero que al parecer se llevaron y que quizá ella trató de detenerlos, pero llegar al extremo de quemarla, eso nos sorprendió a todos. Se realizó la autopsia en la oficina del forense en Burlington. Se confirmó que se habían arrojado químicos a la víctima y fueron encendidos con fuego. Según el doctor Paul Moreau, hemorragias menores en el cuello y en las escleróticas revelaron la causa de la muerte. La causa de la muerte fue asfixia debido a estrangulación. El análisis no reveló ningún método específico. No sabíamos si el atacante había usado sus manos o algún tipo de atadura. De cualquier forma, era un terrible crimen para este tranquilo pueblo de Nueva Inglaterra. En la policía de Rodland, los investigadores se reunieron para revisar el caso. La mayoría de los crímenes en el área son resueltos con rapidez. Somos una comunidad pequeña. Conocemos quién es bueno y quién es malo, así que cuando algo ocurre, solo hacemos una lista mental de las personas en el pueblo que podían hacer algo así. Sin embargo, en las circunstancias de este caso, pero con la estrangulación y las quemaduras, no se me ocurrió a nadie. No había sospechosos evidentes y las primeras horas de la investigación se agotaban. Es cuando todo está fresco, todo es reciente, así que uno puede obtener los mejores indicios y reunir la mejor evidencia. La policía de Rodland interrogó a todos en el motel. No sé si usted vio nuestras patrullas al frente. Finalmente, hallaron a dos huéspedes con un indicio alentador. Hubo una pareja que llegó cerca de las 11 y 30 de la noche para pasarla en un motel. Nos dijeron que cuando llegaron, vieron a un hombre caucásico que estaba en el lobby y luego fue a sentarse en un banco al frente del mostrador. Una gorra de béisbol blanca. Dijeron que llevaba jeans azules, un abrigo de jean y una gorra blanca. Lo describieron como de mediana estatura, con textura media y cabello castaño, pero lo vieron brevemente, así que no pudieron describir sus rasgos faciales. De acuerdo. Me acuerdan hasta la puerta. Gracias, un placer. Igualmente. La policía de Rodland dio un comunicado de prensa con la descripción y pidieron a quien tuviera más información que los llamara. Así que... Solo tenían una huella de palma y una descripción general, pero nunca dejaron de creer que encontrarían al asesino. Con el equipo que formamos para el caso, sabía que íbamos a resolverlo. Solo tomaría algo de tiempo. Los oficiales de este pequeño pueblo no se rendirían. Para ellos era un caso personal. No se detendrían hasta atrapar al asesino de Jane. En 1998, Jane de Maré fue asesinada en un motel de Rodland, Vermont, donde trabajaba. Fue estrangulada y rociada con químicos, y los investigadores creían que su asesino trató de quemarla. Los detectives tenían una vaga descripción de un hombre visto en el lobby con Jane. La descripción fue comunicada al público. Pero su mejor evidencia era una impresión de la palma de una mano encontrada en un papel en el lobby. La detective Chris Kieffer Chaffee envió la huella al especialista forense John Creighton. La huella en el papel era la parte interdigital de la palma. Esa parte interdigital se encuentra debajo de los dedos de la mano. Lo que ella quería era que pudiéramos revelar los detalles que estaban allí, así como de los dedos que estaban en esa huella. Para revelar huellas que no se ven, Creighton roció el panfleto con ninidrina en aerosol. La ninidrina es utilizada en objetos porosos y reacciona ante las secreciones de la piel, igual que los aminoácidos que caen en las fibras de ese material. La ninidrina reacciona ante esos aminoácidos y revela una huella visible en ese objeto. El calor y vapor de una plancha casera produce la reacción. Encima del área interdigital de la palma se pudieron ver los dedos. Claramente pudo observar las huellas de cuatro dedos de una mano derecha, pero eso no era todo. En el dedo medio notó una irregularidad posiblemente causada por una verruga. Pensé que la irregularidad en la punta del dedo era una buena característica para identificar a alguien porque es algo único. Podíamos descartar a alguien con rapidez solo observando esa área del dedo. Con los hallazgos en las huellas, la detective Kiefer Shoffie podía descartar a sospechosos. ¿Cuál es su nombre? Tuvimos muchos indicios, así que nos acercamos a estas personas y les dijimos, nos gustaría tomar sus huellas. Encontramos unas en la escena y queremos descartarlos como sospechosos. Y venían voluntariamente. Pero revisar las huellas de los sospechosos y de los empleados y huéspedes fue un arduo trabajo. En 1998 no teníamos computadoras, no había un sistema de identificación automatizada de huellas, así que hacíamos las comparaciones con la vista. Literalmente, comparamos cientos de huellas de sospechosos con lo que encontramos en la escena del crimen. A pesar de que compararon las huellas por horas, no hubo resultados. Fue un callejón sin salida. Debían expandir la búsqueda. Pedimos que se realizara una búsqueda en todos los estados que tuviesen el sistema. También le pedimos a Canadá que hiciera una búsqueda. Le pedimos al FBI que comparara en su base de datos. Literalmente comparamos millones de huellas y no obtuvimos una respuesta. No logramos una identificación. Esto me indicó que nunca se habían tomado las huellas de esa persona. Pasaron cinco días sin obtener resultados. Luego los detectives descubrieron que el hijo del dueño del motel tenía una posible pista. Mencionó a Robert White, quien había trabajado allí. Solo trabajó por dos o tres semanas. Fue despedido del motel por dormir en el lobby cuando trabajaba y porque no llevaba ropa adecuada, según el hijo del dueño, se vestía desaliñadamente. No fue mucho. Robert White era solo un empleado despedido sin una relación específica con el crimen. Como todos los demás, fue tomado en cuenta y siguiendo nuestro método de investigación, lo colocamos en la lista para que fuese interrogado. White no estaba en casa cuando los detectives fueron a su apartamento, algo no inusual para los investigadores. Pero empezó a distinguirse de los demás en la lista al no contestar las llamadas de los investigadores. Fuimos a otros lugares donde la gente al principio no estaba en casa, pero les dejamos mensajes y nos contactaron. Los oficiales de Rhodeland viajaron a Mendon, Vermont, al último motel donde se supo que White trabajaba. Una de las empleadas dijo que conocía a White, pero que no seguía trabajando ahí. Le dijo a la policía que White tenía mal genio y que una vez la amenazó. Dijo que había ocurrido un año antes. La empleada sabía que White estaba casado. Un día, ella lo confrontó debido a las mujeres que él solía llevar al motel. Dijo que White se enfureció e incluso amenazó con matarlas y hablaba del tema con alguien. ¿Amenazó con matarme si decía algo? ¿Usted le dijo a alguien? La empleada creía que la amenaza era real. Los detectives procedieron a investigar a Robert White. ¿Tienes los antecedentes que te pedí? Recibieron los antecedentes de White. Había sido arrestado en Texas por conducir bajo efectos del alcohol, aunque por alguna razón no se tomaron sus huellas. Como las bases de datos no mostraron resultados, la policía creía que no se habían tomado las huellas del asesino. Los oficiales buscaron de nuevo a White. Esta vez sí estaba en casa. ¿Cómo estás, señores? ¿Robert White? Así es. Investigamos. Él coincidía con la descripción del hombre visto en el lobre. Preguntas. Es como un proceso de eliminación. Los oficiales le explicaron que querían hablar con él sobre el asesinato de Jane de Marek. Robert White admitió que conoció a Jane, que le agradaba, se sentía mal por lo ocurrido y estaba dispuesto a dar sus huellas. Solo conversaremos un momento. Accedió a ir con los oficiales a la estación para entregar las huellas y hablar con los detectives. Seguía lo que los demás hacían. Pero mostró mucha cooperación y estuvo dispuesto a ayudarnos en lo que pudiera. Con John en el laboratorio. La detective Kiefer Chaffee había descartado numerosas huellas en las dos semanas anteriores, comparándolas con los detalles de las huellas halladas en la escena. En ese momento, la verdad es que veía ese patrón en todos lados. Sabía los detalles de los dedos. Podía decirles el patrón. También la clasificación fue como algo automático para mí, ya que observé tantas huellas y las comparé todas. Cuando observó las huellas de White, su conocimiento dio frutos. Sufre de presión alta. Reconocí el segundo dedo. Ese patrón era exactamente igual al de la huella de la escena. Así que dependía del dedo medio. Y encontré una verruga en ese dedo. Ella creía que él era el culpable. Lo sabía. Supe que mi voz se entrecortó. Supe que mis latidos aumentaron rápido cuando reconocí las huellas. Pero debía ocultarlo. No podía dejar que supiera que sospechaba de él. Muchas gracias. Mientras los otros detectives se llevaron a White para interrogarlo, Kiefer Chaffee hizo una comparación rápida. Parecían idénticas. Lo que necesitaba hacer era llevar esas huellas al laboratorio con John, ya que él es un analista certificado y debía confirmarlo. Así que lo llamé para decirle que iba hacia allá y que no se marchara hasta que yo llegara. Después de descartar a más de 100 sospechosos por el terrible asesinato de Jane de Maré, la policía creía que al fin habían encontrado al responsable. Ahora esperaban que los expertos forenses confirmaran sus sospechas y les dieran las pruebas que necesitaban para atraparlo. Dos semanas después de que Jane de Maré fue estrangulada y quemada durante un robo, la policía de Rhodeland tomó las huellas del anterior empleado del motel, Robert White. Lávese las manos, ¿de acuerdo? Para que se quite la tinta. La detective Kiefer Chaffee había descartado a más de 100 sospechosos en el caso y finalmente creía tener al culpable. Cuando salí de la oficina, estaba 99% segura de que era él, pero no estoy calificada para decir que 100%. ¿Puedes revisar esto por mí? Creo que es él. Llevó las huellas al especialista forense John Creighton del laboratorio de Vermont, quien había revelado las huellas de la escena. Y él pudo hacer la identificación. Lo sabía, sí, literalmente que es él. Excelente, les avisaré. Los detectives recibieron las buenas noticias en el transcurso del interrogatorio. Robert White está bajo arresto por el asesinato de Jane de Maré. Robert White fue arrestado y acusado del homicidio de Jane de Maré. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en el tribunal. Teniendo en cuenta estos derechos... No quiso ser interrogado nuevamente y pidió un abogado. Voltéese, por favor. Fue detenido con una fianza de 250 mil dólares. Según el sargento Rod Pulsifer, tuvieron que ir a juicio basándose principalmente en una sola evidencia. Lo que quiero decir es que el punto crucial de esta investigación era realmente la huella ensangrentada. No solo los detalles de las huellas coincidían con las de White, sino que la verruga en su dedo medio era idéntica. La fiscalía alegó lo que creían que había sucedido en la noche del 18 de abril de 1998, según lo que indicaba la evidencia. Sí, ya debe estar listo. No había señales de lucha. Jane de Maré debió haber conocido al asesino. ¿Está todo bien? Cuando Robert White apareció, ella no mostró preocupación. Sí, lo sé. Es algo tarde para una reservación. De hecho, una vez ella ayudó a White cuando su caja registradora no tuvo suficiente dinero. Pero seguramente Jane habría tratado de detenerlo si él trató de tomar dinero de su caja. El cuerpo de Jane fue hallado en el lobby. Debió haberlo confrontado allí. Jane. Tal vez no tenía la intención de matarla. No creo que esperara que ella opusiera tanta resistencia, pero así era su personalidad. Así era Jane. Era una mujer maravillosa, con una actitud protectora con la gente para la cual trabajaba. ¡Ya basta! En algún momento la golpeó contra el escritorio, haciendo que su nariz sangrara. Luego la estranguló. Jane debió haber sufrido muchísimo antes de morir. Con la mano ensangrentada, White tocó el panfleto, dejando la huella. Desesperado, tomó los químicos. Y arrastró a Jane fuera de la vista. Como intento para ocultar el crimen, roció su cuerpo con las sustancias, sin duda para destruir la evidencia. Prendió fuego y huyó. Pero el incendio duró poco, quemando solo el rostro y las manos de la víctima. Robert Lloyd White fue hallado culpable de asesinato en segundo grado. Fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Cuando los asesinos atacan, dejan marcas que la policía puede encontrar, a fin de hacerles pagar. Con su experiencia, determinación y la ayuda de la ciencia forense, los investigadores hacen todo lo posible con el fin de hacer justicia para la víctima y sus seres queridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!